Hola amigos del canal Random, estamos aquí con otro Versus épico y en una esquina tenemos a VideoBag, Bag Fernández y en la otra tenemos a Sraun, el miembro del canal Random con 19 años de edad. Y bueno, 27, perdón, 27, me confunde la juventud. Bueno Bag, ¿sabes cómo va este Versus, este juego? Sí, un poquito, algo he visto por ahí, a ver... Yo no sé cómo va Pini, cuéntalo. Ah, ya, se le olvidan en todos los capítulos. Bueno, a ver, aquí generamos el cartel de una película imaginaria, bueno, una película famosa, ponemos una sinosis y una inteligencia artificial, pues crea un engendro, ¿no? Y ese engendro, pues, lo tienen que adivinar, pues, los concursantes. Así que bueno, ¿quién se atreve? El invitado, entiendo, ¿no? Que será el primero. Claro, soy mucha apagada. Yo era la cobardía, yo me quedo a los rebotes, empieza tú, empieza tú. Bueno, pues, vamos a ver. Las primeras son facilitas, ¿vale? Así que no creo que tenga mucho problema. ¿Lo has ido escalando o va mezclado ahí? Va mezclado, va mezclado. Fácil, difícil, imposible. Bueno. Venga, dale. Así que... ¡Ahí va! Mira, hasta el nombre medio que... Misión imposible será, ¿no? Sí, Misión imposible. Yo creo que esta no tenía ningún tipo de complicación, la verdad. Así que bueno. Está bueno el nombre, porque el nombre como que da pistas también, pero me encanta el idioma ese que se inventa, ¿eh? Milbe y Guanuate. A veces da pistas, a veces no. Milbe y Guanuate. Guanuate me encanta el vídeo. Gran peli. Milbe y Guanuate. Sí, sí, ya te digo. Esta también es fácil, ¿sabes? Bueno, espérate. Voy ahí apuntando. Vale. Sí, sí, apunta que luego pasa lo que pasa. Que luego nos... Luego está todo mal, ¿eh? Bueno. ¡Uh! Esto puede ser un bicho gigante. Esto será Godzilla. Eh, Godzilla. ¿Godzilla? Sí, sin nombre ni hostil. Evidentemente, Godzilla, ya os digo, son las sinopsis originales. Hay algunas en las que he tenido que modificar sinopsis, porque si no, era imposible. Las difíciles, incluso he metido pistas. Palabras prohibidas. A ver, a ver. Bueno, vamos ahora a subir un poquito la dificultad. Venga, va. Espera, empate uno. Miren un mal que lo has dicho. O sea, tiene el cuaderno y ni lo está apuntando. Me pongo yo de secretaria, ¿sabes? Bueno, esta... Pronto nos dice que llevamos la cuenta a nosotros, ¿sabes? ¡Uh! Hombre, yo qué sé. Yo por el tema del espacio y tal diría Star Trek, pero ni puta idea. No es Star Trek. Rebote. A ver, es como una base espacial y cosas que explotan. Yo diría Independence Day. ¿Independence Day? Sí, como las otras. Pues sí. ¡No! A mí me estaba dejando todo loco el logo ese de las letras, que claro... ¡Claro! Claro, yo por las letras, por los colores de las letras, me ha sonado la bandera Yankee y he dicho, ¿qué hay más Yankee que Independence Day? Nada. Pues esta era de las que tenía prevista que no pudiera ir a acertar. Pues mirad. Bueno, pues... Nunca te fíes de una IA. Turno de Thrawn. Venga, dale. Ahora lo compensamos con esta que... Mira, MBS 209. Es como... Me suena también espacial, pero... Oye, pues... Venga, Star Trek. No es Star Trek. No. Tío, yo esta no tengo ni puta idea. Es que no sé qué coño es lo de en medio. ¿Qué se supone que es lo de en medio? Eh... Al principio creía que era un cañón de pistola y ahora estoy viendo que es como una base o algo así. ¿Qué coño es eso? Puede ser las dos cosas mezcladas, ¿eh? No confíes mucho en lo que ves. Y mirando la cara de la pava así, intentando... Hostia, no tengo ni idea. La persona esa con las caras rancias raras. Parece Nicole Kidman la tía, pero... Si os sirve de consuelo, yo tampoco recuerdo cuál era. Ah, vale. Voy a decir... Yo qué sé, por decir algo, para no perder. Invasión, por decir algo. Nada. No es invasión. Querías intentarlo entre los dos. Venga, sí. A ver. Que haya una señora y un señor. Y que haya una torre es algo del futuro. Puede ser la que siempre decimos y nunca es. ¿Qué piensas, Black, que sea Blade Runner? Puede ser. Lo que pasa es que vayas caras rancias de los... Claro, pero una IA cualquiera sabe por dónde te sale. Que saca cañita brava y a... Pues yo qué sé. Podemos decirla así. Yo le veo un rollo futurista así, pero no sé. Pues... ¡Uy! Terminator. Ya, pues esa está dura, ¿eh? Terminator. ¿Y la torre? La torre. ¿Esa cuál es? No sé si será un Skynet o algo, aunque no hago mención a Skynet, pero... Es que fíjate, pone... En el año 2029 ya ha puesto 209. Claro. Bueno, esta ya os digo. Esta yo pensaba que era imposible y la de Independent Day pensaba que también. Que me ha sorprendido mucho. Esta es chunga, esta es chunga. Esta no vaya de broma. Con las caras de los notas que no sabía que salía ese señor en Terminator. Bueno, pues ahora le toca a Buck de nuevo, ¿no? Sí. A ver. Uf. Uf. O sea, es que puede ser muchas... Yo qué sé. A ver. A ver, esta es una peli cutre. Ah, es peli cutre. Esto es peli cutre. Hostia, pues entonces ahí me ha destrozado la vida ya. Sabiendo que estaba yo... Digo, bueno, ya pensando en peli de nuevo así medio... Es una peli cutre que el protagonista... No se parece al protagonista, pero es robótico. Vamos a decirlo de alguna forma. Es que yo ya sé cuál es. No quiero mi punto. No despistas, Pini. Ni idea, ni idea. Para ti. No sé qué sé. No, tienes que decir algo. Si no, el universo implosiona. Sí, pero coño, ya como me ha dado... Si hubiera dicho una nueva y me hubiera ido por cuenca. Pero si es antiguo y cutre y el protagonista es un robot... ¡Rotor! No sé. A ver, Buck dice... Rotor y es... ¡Rotor! Obviamente, el rotor. Pero como va a ser obvio, ¿obvio en qué? Es el robot de mierda este que limpia. El que baila con el... Pero no se parece en nada. Si era una especie de tostadora con... Claro, es que se ve con sus manitas. Así como yo, ¿qué pasa? En la vida hubiera yo lo dicho al boleo total. O sea, pero al boleo total. Bueno, pues ahora va... Espera, ¿cómo que un robot intenta meterse en la Casa Blanca? ¿Qué es la historia auténtica? ¿No te acuerdas de ese momento? ¿No te acuerdas? ¿Qué sí? ¿Qué sí? ¿Qué sí? ¿Qué sí es esa? Claro, yo la vi, era así. ¿No te acuerdas? Mira. Si iba a la Casa Blanca, explotaba. No me acuerdo bien de la... A ver, la sinopsis... Esto es lo que he podido rescatar de la sinopsis para que me generara algo que se pareciera a lo mínimamente. Probé varias. Y con esta dije... Bueno. Claro, Policeman Light Robot. Ya ha puesto los colores esos al robot. Madre mía. Hostia, a veces te saltan ahí por sitios oscuros, ¿eh? Vale. Dani, tu película es cutre. Esta, a ver, la de Dani yo creo que es muy fácil. Joder. Son flamencos. Son flamencos. Que tienen patitas y todo. A ver, yo entiendo que será Birdemic, ¿no? Pero, hostia, son flamencos. Pues sí, Birdemic, aquí no hay... Yo hubiera ido por los pájaros, directamente, de disco. Hubiera dicho los pájaros. Ya, pero como ha avisado de que era una cutre, pues ya tienes. Ah, bueno, no, eso no lo he escuchado. Si me llega a decir que es cutre, sí. Hombre, los pájaros que es muy cutre. Bueno. Que es muy mala. Volvemos a películas normales. A ver. Vale, vale. Entonces ya no... Bueno, a ver, Bucky y yo... Bucky para mí las normales son las que hemos visto hace un momento, ¿vale? A ver, esta creo que es imposible, pero si nos fijamos en detalle, a lo mejor se puede sacar. ¿Qué es esto, chaval? Hay dos detalles que a lo mejor... Hay monos. Sí, ya, ya. Yo tengo una ya en la cabeza de un mono, pero claro, intento en todo lo demás. La ardilla cagándole en la cabeza y el mojón que tiene en la mano, no sé yo. Y le ha arrancado la cola de la rabia de que le cagara en la cabeza. No, no, claro. Eso, eso. Ah, eso, eso, eh. Oye, pues te ha dado un pedazo de pista, Dani. Indirectamente... Ah, pues ya está, ya sé cuál es. Bueno, no sé, puede que sí, no sé. Igual no, igual sí. Brain Dead. Muy bien. Pero Dani, es que se lo has dicho, la rabia de los monos. Ah, pues yo estaba pensando en 28 días después. Hostia. Pues nada, una mujer ha sido mordida por un mono y se transforma. Yo estaba en atracción diabólica, estaba yo, o sea, yo estaba en otro lado. Vale, he intentado... Me ha dado la pista a él, me ha dado la pista a él, le debería dar medio punto a él. He intentado que saliera lo del perro porque a la sinosis recortada, porque lo malo de esta ahí es que te permite solamente 200 caracteres a sinosis recortada, le he puesto que se come un perro, pero... Claro. No se come un mono. Lo del perro no. Sabe parecido. La cola que tiene en la mano es del perro, seguramente. Es lo que ha quedado del perro. Se ha quedado la cola y ya está. Oye, pues esta pensaba yo que no la iba a ir a sacar, pero bueno. Sí. Ahí va la siguiente. ¿Dani? Venga, dale ahí. Uf, ni muerto. A ver, se ve un planetilla, se ve como una princesita... La historia interminable. Hostias, tú, pero ¿cómo cojones adivináis estas cosas? No está en la vida, eh. Pero ¿cómo adivináis estas cosas? Pues por la princesa. Es que hay que estar atento a los detalles. La princesa se ve como un planetita así, como una aura así rara. Hostias, tú, es que yo lo sí, ¿no? Pero ¿cómo podéis adivinar estas cosas? Y yo esta estuve... A ver, generé varias. Y esta es la que dije... Bueno, pues si hay una que no pueden adivinar, pues que sea esta. O sea, yo... Vaya, jamás. O sea, tú miras cualquier cartel de la historia interminable y no se parece a esto en nada. Bueno, eh... Mac, su turno. Venga. Dale ahí. Estas son fáciles, ¿vale? Tía, pero es que como se ve tanta peña, no sé si... Es muy fácil. Podría decir muy fácil, no. Podría decir la purga, pero no sé si será... Tú sabes que podría ser... Sau, que han puesto 25.000 personas parecía, pero la purga diría. Eh... ¿Rebote? Yo he pensado en la purga también, pero... Claro, a ver, a ver, rebote. A ver, rebote ya tengo claro que no es. Entonces... Se ve un esqueletillo, se ve la... ¿Podría ser la ciudad de Halloween la de... Pesadilla antes de Navidad? No Esta es conjunta y Jolín, yo pensaba Que era muy obvio Pues si no, tiene que ser Scream Porque tiene así como la capuchilla, la sonrisa La siluetada abajo, sangre, es un slasher Y esos son los estudiantes de instituto En una fiesta de Halloween, o puede ser Halloween Incluso, en la noche de Halloween Un tío con una careta blanca mata gente A ver ¿Qué piensas? Puta idea, sao Pero si sao ya lo has dicho No, he dicho la purga No, pues venga Yo tiro por Scream o por Halloween La que más rabia te doy Venga, decidí una, entre los dos Scream o Halloween Estoy intentando a ver si se me está escapando algo Porque como he dicho que es muy fácil Estoy aquí A ver Os voy a dar una pista definitiva Es una de las dos que ha dicho Dani Ah, pues entonces ya está, que diga él Halloween Joder, pero si se tiene la máscara tío De Godface, me cago en todo Pero es que la IA genera lo que le sale De los pirindolos O sea, no es la máscara de Scream tampoco Hombre, genera por una IA La máscara de Scream que te comprarías En el chino Irías ahí y te saldría Y dirías, máscara de Scream Y saldría eso Claro, que la has recortado tú Bueno, dale Siguiente Esta sería para Dani ahora Oh Espera Espera Pensé en Will Smith por un momento Pero las abejas son clave Esto es el Coño, se está agitando abajo Candy Mmm Candy Mmm Candy Mmm Candy Mmm Candyman Bueno, no estaba traducido, ¿no? Es Candyman tal cual Sí, Candyman Lo raro Candy Mmm Candyman tenía un típico titulillo Y ahora no me acuerdo Poder de la mente O algo así Sí, algo así era Sí, sí Alguna vaina de esas tenía Sí, sí, sí Bueno Back Acertado Ya vamos Por la mitad A ver Esto tiene un par de detalles Está guapísimo el cartel, ¿eh? Yo no sé lo que es, pero La verdad es que bien dibujado Podría colar como un parte Con un cartel Pero la idea está guay, sí Ah, pero ni puta idea, vaya Estoy viendo las dos notas Una especie de monstruo saliendo así Yo creo que sé cuál es Qué idea Diría Es que se parece el tío Al fantasma de la ópera Pero no creo que no haya Moñó tan antes Así que No sé Fantasma ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? No Yo veo dos notas Veo un poseído ¿Puede ser el exorcista? No No, pues entonces no tenía ni idea Puede ser A ver, rebote Puede ser el infierno Puede ser Hay un calvo ahí Tiene los morros pintados Puede ser algún tipo de payaso O it O O cómo se llama el nuevo este que ha salido El Terrifier Ah Sí ¿Qué piensas, Vak? Yo no Vaya No hubiera dicho eso en mi vida Pero si tú lo ves Si tú lo ves Tira, Ale O sea En la vida diría yo Terrifier Pero claro, es una IA Yo por el tema del fuego El tema del rollo infierno Diría más It Pero Pero no lo sé Venga, It Hellraiser Madre mía La IA La IA cuando yo empezaba Claro, es que esto es una cosa absolutamente random Lo único infierno Es lo único que puede sacarle ahí Ah, está como racing Está como No sé Sí, sí Saliendo el infierno Y aquí como Dentro de una estructura Del cubo Está trayendo Está trayendo el infierno Hostia, pero ha salido chungo Yo una vez hice con una IA Una imagen de Hellraiser Y salía por lo menos Salía los clavitos Y eso Lo pillaba más o menos Pero aquí que va Sí Nada, nada Esto es imposible Puse lo de Pinkhead Y no me lo metió en la IA Claro Qué cabrón Dale Bueno Es el siguiente Esta de quién es Esa tuya, Dani Esta es mía Pero qué es esto A ver O sea, es un Notas Que le sale de dentro De la cabeza a otro Tiene las manos con sangre Hay bolas de bolos Aunque claro Hemos dicho Pueden ser frutas Pueden ser narices De payaso Rollo It Le sale de dentro De la cabeza ¿Cuál era la de El gran Lebowski Que juegan a los bolos Y se muere Buscemi Venga El gran Lebowski El gran Lebowski No No El rebote Ni idea Peewee Herman Por el que nota Que está en medio No tengo ni puta idea Alguien la mencionó Anteriormente A ver Es algo de telepatía Es algo de los recuerdos Yo diría IT Hay bolas Flotando Los huevos que flotan Entonces sí Será IT Claro Los clubes han salido Un poquillo regulares Son bolas No son globos Ojo Fantasma Fantasma Es fantasma Fantasma Si Que guay Es como el hombre alto Y las bolas Las ha hecho rojas Exactamente Sin pinchos Ni nada Y tienen la sangre En la cabeza Claro Que le saca Le sacaba la sangre Se le clavaba Y salía Y le sacaba Ahí toda Toda la frescura Un chorrazo Un hombre alto Con algunas bolas metálicas Con cuchillas Le sacan la sangre A los humanos Bueno Impresionante Siguiente Esta te toca a ti Te digo yo Que con esa carátula No lo hubiera alquilado En mi vida Pero bueno También te lo digo Y las manos rojas Pues bueno De igual Hostia Vamos Esta es nivel Esta es fácil Debería serlo Pero me descoloca Mucho A ver El de la derecha No es Ben Stiller Ya ya Por eso No lo es Pero en realidad No se cual es O sea El tío ese Con esas pintas En que película salía Nicolás Cage Que no me acuerdo Sé cual es Sé cual es Pero no Tengo la carátula Ahí en la cabeza Pero no Si dices de que va Aunque no sepamos Aunque no sepase el título Si dices de que va Vale Correcto No 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 Seguramente no la he visto Es por la carátula No seguramente no No la he visto O sea es la carátula típica De verla en el videoclub Pero no me acuerdo Que es más o menos esto Vaya Es similar Sí Es similar A ver Tendré que decir Tendré que decir algo Para no perderlo Sí A ver Dani ¿Querés que se merece una pista o no? Digo living las vegas y ya está Digo living las vegas Y ya volá No sé que no es esta Porque es bueno Mira Está combinando A los dos actores En las dos caras A ver Tienes a Nicolas Cage Como bien has dicho Y el otro John Travolta Joder Hostia Joder una pista Me cago en la leche Vale Pues dásela Dásela a Dani Obviamente El Travolta No lo he pillado Y a Y a Nicolas Cage Medio Elvis Presley Tampoco lo recuerdo yo Sí es que era un mitad Elvis Vita a Nicolas Cage Sí sí No lo recuerdo yo Me boté en la cabeza No sé si será que mi cabeza Me ha engañado Pero creo que tengo en la cabeza Una peli donde sale este Así con una Una carátula Con una gafa de sol Así en plan Pero igual me lo he inventado también Bueno es que Nicolas Cage La sabe Ya ya ha hecho Bueno entonces No saben la película ¿No? Aquí el problema Ahora sí la sé Pero dásela a Dani No 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 Es verdad Si es que no Venga título de la película Cara a cara Pero que me la ha dicho Clara De este hombre No pasa nada Luego yo quiero Si tengo dudas Pido una pista Ahí está claro Vale Pero están haciendo una secuela Bueno ¿En serio? El pavo de De The Guest Y de You're Next Y eso Pero que reviven Al que muere ¿O cómo? No sé cómo lo van a hacer Ni si va a ser Con los mismos actores No tengo ni idea Pero miedo me da Demasiado tarde Creo yo Bueno Me comería una perita Dale Venga Dani Hostia Samuel Samuel dos veces Esto es Pulp Fiction ¿No? Está Uma Thurman Ahí un poquito contrahecha Y el John Travolta Bueno se les ha Está el John Travolta Bueno no sé exactamente Pues sí Pulp Fiction Sí 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 Samuel el Jackson Está justo como salía En la película Y bueno Y Uma Thurman Está para sacrificarla Vaya Uma Thurman Después de 20 años De heroína Bueno Vamos ahora Back Solo en casa Dos Nada ¿Por qué la dos? Nada No tiene nada que ver Solo en casa Pues solo en casa Ya la sacamos ¿Ah sí? Sí Sí pero ha sacado una Que ya habíamos sacado Oiga Ha fallado Terminator también la sacamos Y la has repetido No pasa nada Ah sí Pues fallo técnico A ver Aquí ha dibujado niños Pero son Adolescentes de 30 años Oh ya sé cuál es Ya sé cuál es Es la que explota el avión Y luego la muerte se los carga Pero tío Que no era tu turno Si lo ha dicho Solo en casa Sí sí Da igual Da igual Pero vaya que eso Ni diciendo O sea Ni en un millón de años ¿Cómo se llama coño? Fin, destino final Vale Tío pero Con ese cartel Hombre el avión mira Lo hubiera pensado Pero claro No me da ninguna pizza Yo hubiera pensado Solo en casa también Por eso he dicho Lo de adolescente De 30 años Todos tienen el peinado De Macaulay Culkin Yo he dicho el avión Y digo bueno Pues era Yo qué sé Solo en casa dos Bueno Y he dicho dos No sé por qué Vamos con la siguiente Dios Pero Le sale una cara De la oreja ¿Qué? ¿Qué es esto? Hay un tsunami También son adolescente De 30 años ¿Vale? Pero están en el mar Sí se cualé Creo que se cualé No No me digas Creo que sí Creo eh Pero igual me equivoco Vaya Yo pensando como una Psicópata Pero no sé si Son varios chavales En la El señor de las moscas No De lo que hiciste El último verano ¿Cómo? ¿Cómo? Madre mía Estoy flipando Tío ¿Cómo? Estoy flipando Esta era de las de No Sí Tiene el mar Y tiene una sombra Allí al fondo Pero Last Summer No es la peli que yo he dicho ¿Eh? Sí Es que en inglés Se llama Last Summer Bueno a ver Last Summer Es lo que le he puesto yo Perdona Ah vale 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 Pero que es esa Que te refería a esa Si lo que pasa es que a veces Pongo títulos pues Hay que ponerle títulos Que a veces te lo capa Vale 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 Bueno pues Adolescentes y mar Y esa cosa de allí del fondo Y por eso me ha venido Digo verano Pensaba en verano He puesto el mar Ya está No me había fijado yo Vale pues Ahora llegan las dos últimas Vale De momento va ganando Será un por una Uy que emocionante Holy shit Venga Es que lleva ahí Uno dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Seguida la cosa Vale pues Esta le toca A Pac Como quedamos siempre Todos quedan en empate Esta se puede acertar El cortocircuito Pondría yo Por el Sí Antes Antes en la de Rotor Ya había pensado en cortocircuito Ya cuando ha dicho Que era cutre Cuando ha dicho cutre Claro Pues sí Contocircuito Porque Contocircuito Vamos Va a empate Va a empate Todos los versus Han quedado en empate Este puede que sea Otro más Vamos a ver Y va a ver la última Que sale A ver Un alien Chiquitillo Venga Ete Pero como es posible Pero como es posible Que acertéis estas cosas Tío No me entro en la cabeza Porque 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 Pequeñito Él piensa como una ella Él piensa como una ella O sea Ha conseguido Aquí no hay mucho más Que rascar Entonces yo No Este es mi amigo Yo que soy Como soy del cine cutre He pensado Mi amigo Mac Y él ha pensado Este O sea Yo hubiera fallado igualmente Si me hubiera tocado a mí Pues nada familia Espero que lo hayáis disfrutado Darle like y eso Y compartirlo con los coleguillas Y pasaos por el canal de Mac Que hace de penis cutres también También si queréis Si queréis pasar Tener pesadillas y eso Pasaos por el canal mío Y eso Besicos Un placer estar por aquí Hasta luego